VIVIENDO 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 Me hará 700$ Y aún más, no me importa VIVIENDO 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 Una mierda lo tenemos Una mierda lo tenemos Una mierda lo tenemos Bueno señores, muy buenas a todos, espero que estéis de lujo, yo dentro de lo que cabe estoy medianamente bien Y nada, simplemente voy a comentaros varias cositas sobre el balístico, no me ha tocado, mejor lo pongo por pantalla porque me sabe mal hasta decir lo que llevo invertido y no ha salido nada Y ya está, ya está, no creo que meta más en mucho tiempo, aunque ya dije eso con 400, lo dije con 300, no sé, esto ya se me ha ido de las manos totalmente Y nada, vamos a ver un vídeo de un seable ninja que él se gastó 700 dólares si no me equivoco y bueno pues al final tuvo la suerte de que le salió con 700 dólares Y eso, lo que vamos a hacer es hoy pues os voy a comentar cositas del balístico que he ido viendo, ¿vale? Porque yo me voy a dormir y me voy pensando en el balístico y me despierto y me despierto pensando en el balístico Y eso es lo que me ha pasado hoy, que me he despertado y no he podido evitarlo y he tenido que meter 100 euros más Aunque se me ha ido de las manos, no los tenía que haber metido, pero claro, lo piensa después En fin, cositas del balístico señores, lo vais a ir viendo por aquí, por el vídeo, ¿vale? El balístico tiene mod agente, ¿mod agente qué es? Pues es la opción esta que puedes poner un modo especial al arma Y el modo especial, el balístico de toda la vida ha sido siempre de un... tienes un balístico en una mano y en el otro tienes para cuchillar Pues el mod agente es que tienes un balístico en cada mano y puedes disparar dardos con las dos manos Eso es un verdadero cheto porque tienes un montón de balas y las disparas súper rápido Yo creo que eso va a ser el balístico machetado que han metido y que van a meter en mucho tiempo No sé si esto lo parchearán, no creo que lo parcheen más que nada porque nos tiene muy poquita gente Así que sería... sería raro que parcheasen algo que no tiene prácticamente nadie Pero bueno, por cierto, si alguien quiere echarme una mano, lo pone aquí abajo pero no sé si se verá En la primera línea de la descripción, ahí hay un link por si alguien quiere echarme una mano Yo cada vez que me llega algo a Paypal va directo a suministros porque necesito esa puta mierda También se me olvidó decir señores que tenéis el canal de un seable ninja en la descripción Evidentemente el me ha dado permiso para subir este vídeo Así que si queréis ver el contenido que sube a diario de balístico Ahora mismo el mejor canal que yo he encontrado para ver contenido de balístico es este Poco más hay que suban algo de nivel Y bueno, lo que estamos viendo en pantalla son sus primeras partidas con el balístico y demás Lo mismo que habría hecho yo, ¿no? Sus reacciones y tal, sus reacciones no las he puesto porque es de Canadá Y habla en americano, en inglés o en canadiense, en lo que sea Y nada señores, ¿qué más tiene el balístico para ser tan cheto que no tiene en otros Call of Duty? Pues bueno, de normal en otros Call of Duty suele tener cuatro balas Y tú vas recargando con el botoncito de cuadrado de atrás Aquí el balístico se recarga solo y además se recarga súper rápido Así que es mucho más fácil de usar que en otros Call of Duty Imagina, por lo que he ido viendo, ¿eh? Porque ya os digo que yo no lo he probado Por lo que he ido viendo, se recarga súper rápido Tienes la opción esta del motagente para disparar un balístico en cada mano O sea, puedes disparar dos flechas a la vez Eso es un auténtico cheto Supongo que será una con R1 y otra con L1 No lo tengo muy claro Pero será algo del estilo, ¿vale? Y luego aparte de poder poner motagente Podemos poner también accesorios Podemos poner tres accesorios Por lo que tengo entendido Un accesorio es para que se recargue más rápido Otro accesorio es para que la bala no tenga tanta caída Que llegue antes a su objetivo Y el otro, ahora mismo No me acuerdo cuál era Me cago en la leche Pues sí, no me acuerdo cuál era Era uno para que las balas llegasen más rápido Otro para que se recargue antes Y el otro Imaginaos lo que lo he probado de veces Que no sé ni cuál es Pues nada, señores ¿Qué tienes pensado hacer, Yesone? Porque claro, tú eres una persona Que desde que salió este juego Siempre has estado hablando del balístico De que cuando salga Ya hace un mes que jugaba la Play Solo a Tomajao Y me aburría Solamente estaba esperando el día en el que saliera el balístico Para jugar con el balístico ¿Qué tienes pensado? Pues lo que tengo pensado es esperar No sé a qué Esperar a ver si baja Dios y me ayuda O esperar a que metan algo de soborno De eso de triple jugada como había en Black Ops 3 Que lo comprabas y te daban un arma asegurada Pues bueno, habrá que esperar a ver si sale algo de eso Compro un soborno por 20, 25 euros, 50, lo que sea Y me toca el balístico Es que no me queda otra Nada más que esperar Porque ya os digo Con la pedazo de cifra que llevo ya invertida En esta mierda y que no me ha tocado Meter más dinero de mi bolsillo Es que pienso todo lo que he metido Y digo, joder, si podría haber hecho 2000 cosas Con todo ese dinero Y lo he tirado en una mierda Que ni siquiera me ha tocado Lo he tirado en un juego Que lo único que está haciendo es robar Y no está haciendo nada bien las cosas Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que pasar por el aro Si... Por mucho que diga yo Por mucho que diga la gente Esta gente está allá arriba Y hay que pasar por el aro O sea, si yo no paso por el aro Va a pasar un montón de gente más ¿Y qué hacemos? Si esa gente pasa por el aro Pues ellos van a seguir con el aro puesto ahí No me queda otra opción Que si quería conseguir el balístico Pasar por el aro He pasado, no me ha salido Hay mucha gente Que ha pasado por el aro Y le ha salido Yo he tenido la mala suerte De que no me haya salido Soy un desgraciado Ya lo sé Y nada, es lo que toca, señores Poco más No sé qué más comentar, señores Gracias a todo el mundo Que ha estado estos días En los directos Gracias a todo el mundo Que estuvo el otro día En el directo de Twitch Apoyándome y ayudándome Con donaciones Para meterle más dinero Al balístico Entre ellos estuvo Dante Y Mentalista Muchas gracias Y bueno, muchas gracias A todo el mundo también Que está apoyándome día a día Y dándome mensajes de ánimos Sobre todo en el vídeo anterior Que subí del balístico Un montón de gente Me mandó mensajes de ánimos De vamos, Yosone Tranquilo, ya te saldrá Me saldrá si me tomas dinero Si no me tomas dinero No me va a salir Y poco más, señores Aquí estáis viendo El mapa de Grint Este que es nuevo también Lo jugué O sea, no lo he jugado Realmente no lo he jugado Tengo ganas de jugarlo Pero no me apetece jugar a la Play Aparte, tengo una lesión de cojones En los antebrazos Y estoy súper, súper debilitado de todo Poco más, señores Espero que os haya gustado el vídeo Gracias a todos Y hasta la próxima Chao I know, Spectre I know Keep dying from it There we go Let me go on top What you doing, bud? Oops You gotta be kidding me Enemy UAV above Let's go Slice They're all on top What's up? He 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 Such beautiful Enemy landing strike We are him Got you No Oh Shit on, bro You're freaking shit on No I'm the real one Not you Yo, buddy What's up, man? You guys chatting about? Yeah And I think It's hard to tell I gotta meet this kid But But I think I sent you a video There we go Sorry, buddy Holy shit What's up? Oh yes I almost turned on that kid, bro There we go There we go There we go Liquidation Liquidation Throw that shit Watch out, teammate Oh my god, no oi, oi, oi oh shit shit, it threw the blade objective bye, have a great time